Bueno, una vez más, bienvenidos a las oficinas de Twenti. Hoy tenemos aquí a Antonio Peña, va a dar la charla de este mes del grupo de DevOps de Madrid. No voy a hacer más presentación que esta, por el mismo que me lo ha pedido, así que sin más os dejo con él. Bueno, buenas tardes. Esta es la primera charla del año del grupo de Madrid de DevOps, 2015, que me he equivocado, como todos podemos equivocar. A lo mejor hay un 2014 por ahí en medio. Yo soy Antonio Peña, en otra vida fui licenciado en informática, pero soy administrador de sistemas. Entonces, pues, con otros cuantos compañeros, llevamos el grupo de Madrid de DevOps. Y lo voy a ir comentando un poco por encima. Vamos viendo un poco lo que es el grupo, por qué doy esta charla. Y también necesito que me digáis el tipo de público que sois. Si ya sabéis lo que es DevOps, que entiendo que así, por las caras que veo. Pero si hay alguien que me quiere parar en algún momento, quiere que me explique algún concepto o algo, pues me paráis, lo explico, me paro. Si hablo muy rápido, si hablo muy rápido, lo que sea. Si ya viene más gente. Bueno, la charla he titulado de Vox 101. Y yo siempre he enviado las charlas con algo de motivación, que es explicar por qué doy la charla. Para mí lo importante es que me deis feedback, que me digáis... Bueno, por cierto, las transferencias son en inglés, pero lo cuento en español. Si alguien quiere las transferencias traducidas, las traduzco. ¿Vale? No hay problema. Pero luego, lo he hecho. Me interesa que me deis feedback, que me digáis, que me retroalimentéis de cosas que estoy contando, cosas que no estéis de acuerdo, que lo vais contando. Bueno, esta es una charla después de tres meses en el que no hemos dado charlas. Hubo... pero bueno, digamos, hacía falta que volviéramos a reseñar un poco el grupo. Esta charla también la doy para aprender. Porque si no, ¿para qué? Y también para hablar un poco de... Pero bueno, eso es accesorio. Bien, esta charla tiene tres, cuatro partes. La primera es explicar por qué la llamó 101, que sería la introducción. Luego, hablando de DevOps, pues del grupo, de... ¿Qué significa ahora DevOps en este año? Hay una cierta polémica que es... Bueno, hay que montarla. Hablar del tiempo, bueno, lo pongo por ahí. Hablo un poquito de qué pienso yo que es el estado de DevOps en España. Y luego, un poco para terminar, hago un recopilatorio. Vamos a ver todo esto. Bueno, 101, ¿por qué? Pues no son 101 dálmatas. No es un disco de patch mode. Se supone que 101 es un curso de introductorio. ¿Vale? Que es... Es una de las universidades americanas de Panasí. 101. Vale. Un poco para contar, ya lo he dicho antes, el estado del grupo, pues somos seis personas que llevamos el grupo y hacemos lo que podemos. Cuando no hay charlas, la tenemos nosotros, pero nos interesa que si alguien se acuerda de que existimos o se pasa por las charlas, o conoce a alguien que puede estar interesado y que quiera impartir una charla, por favor, comentadlo, contactad con nosotros y estamos hablando ahora mismo. Creo que tenemos dos charlas apalabradas, si no nos falla ninguna. Pero vamos, que nos interesa que si alguien quiere explicar cosas o dar una charla a Lightning o lo que sea, pues que la dé. A ver, somos seis personas, ahora mismo la gente se casa, vienen niños, entonces de momento aguantamos, pero somos seis porque ya por la experiencia anterior era menos gente y era más difícil para ellos sacar el grupo adelante. Y bueno, pues sí, estamos bien de salud de momento. Bueno, ¿qué significa ahora mismo en este año DevOps y por qué doy esta charla? Alejandro, que es el que os ha convocado, está aquí con la cámara, me picó un poco para decir por qué ahora mismo DevOps suena mucho, nadie sabe exactamente qué es eso de DevOps, o algunos lo saben, otros le están cambiando el significado y bueno, desde el punto de vista de gente que quiere vender de los comerciales, pues hay muchas palabras de moda. la verdad que yo no me había enterado que estaba, que estaba intentando deformar tanto el término o los conceptos o vender, porque sí. Y puse una búsqueda rápida y este, puse un párrafo ahí, un artículo, que comentar eso, que ahora los departamentos comerciales tienen que trabajar mucho para ver cómo le venden a las empresas un nuevo término de moda. Nadie sabe realmente qué es DevOps o si necesitan DevOps o realmente están haciendo DevOps o no, pero como vienen las revistas y está de moda y tú le pones en las páginas web y aparece, pues dice, esto hay que hacerlo. Y digo, bueno, pues vale. ¿De verdad tienen que hacer un esfuerzo los comerciales para vender DevOps o hay que pensar si me hace falta o si realmente estoy haciendo las cosas bien y analizar? Bueno, en la introducción del Meetup comentan, comento, o sea, no sé, comento, mejor dicho, un artículo que habla de, hay una crisis de identidad en el concepto de DevOps. Yo pienso que es más bien del término, lo comentaré un poco más adelante. Voy a utilizar dos o tres artículos y dos o tres referencias para apoyarme en lo que quiero explicar. Es interesante que pinchéis en el enlace, leéis el artículo y es, o sea, el artículo como tal está bien, ¿vale? Habla un poco de, hace comparaciones, son curiosas, y hace recomendaciones de cómo seguir aprendiendo, que a mí me parecen valiosas, al final, para mí la cosa curiosa es que, pues, después de leer el artículo, me toca leer más libros todavía. Y, hay una, hay una crisis de la identidad de lo que es un DevOps. Pues, pues, yo creo que no, o sea, si tú sabes lo que, sabes en qué consiste tu trabajo y cómo quieres mejorar, pues, en principio no lo hiciste, no hay. Un poco las referencias que comenta el artículo. Por ejemplo, ¿por qué está atacando a, de comillas, a que le ve ciertas debilidades a la comunidad DevOps o al concepto de DevOps? Pues, porque es una comunidad informal, nadie, no hay líderes, nadie ha dicho, esto es DevOps, y si no estás haciendo lo que yo digo, lo estás haciendo mal. No, esto es, ha surgido como movimiento, como cultura, como, bueno, lo voy a ir contando varios conceptos, y no hay una metodología que, digamos, si tú sigues estas, estos, este libro, o este documento que yo te paso, estás haciendo DevOps y te damos el certificado y el sale. No, eso no existe, no tiene sentido. Yo, a mí se me ocurre, digamos, por un poco mi experiencia personal, que esto se recuerda a los principios de las comunidades de software libre, que la gente empezaba porque gustaba, porque él era útil, y estaba, y estaba, y seguía trabajando, sin importar si estaba haciendo software libre, si se complicaba o no se complicaba. Sí, bien, adelante, ya está. Mi recomendación, si alguien está interesado en formarse una opinión, de lo que es DevOps, no te debes fiar de la última revista que has leído, o del último artículo que has leído, o del comercial que te vine a visitar, sino, aquí, la autoridad viene de los técnicos. Esto es un movimiento de técnicos. Los técnicos han dicho que había mejores maneras de hacer las cosas, y entonces los que realmente saben lo que es y qué es lo que hay que hacer son los técnicos. Y, bueno, yo sigo a... procuro seguir a gente en Twitter que sabe de lo que habla, y es un poquito lo que hago. Pongo un par de ejemplos. Podría haber cogido más gente. Tampoco he hecho mucha búsqueda. He puesto a Seth Barlow y a Carcinitaños. Ellos son ponentes, hablan en conferencias, escriben en blogs, y son muy buenos técnicos. Los cojo como referencia y hablo sobre un par de artículos suyos, o de charlas suyas, y de un poco de experiencia personal de cada uno. También, como última frase, para aprender a usar DevOps o saber qué es DevOps, tienes que empezar a usarlo. Inténtalo. ¿Vale? Ya está. No hay más. Te vas a equivocar, no importa. Pues la próxima vez aprenderás. O pregunta a alguien, o vente a las charlas y te lo explicamos. Tampoco sé que es que tenemos con nosotros mucho lo que es DevOps, pero entre nosotros, al final, entenderemos qué es. Lo dicho. Un par de opiniones informadas. Seth Barlow es un técnico que originalmente estaba en la empresa Opsco, que son los que llevan el producto de DevOps, o de gestión de la configuración, que se llama Chef. Ahora ya no está en esa empresa, tuvo un problema muy grave, tuvo amenazas de muerte de gente que, que quería que hiciera las cosas como ellos querían. Y dijo, mira, abandono la comunidad Chef y me voy a otra empresa. Pero bueno, es muy buen técnico y todo lo que cuenta, para mí me aporta. Conceptos clave. Lo dicho, DevOps no es una ideología de desarrollo, una metodología de... o una tecnología novedosa. DevOps es una ideología. Es lo que él aporta. O sea, yo siempre había escuchado DevOps como cultura, DevOps como manera de hacer las cosas de manera distinta. A mí me parece que aporta... DevOps es una ideología. O sea, te lo tienes que creer. Tienes que tener fe en que esto te va a aportar cosas, a trabajar mejor. Y ahora, ¿cómo va a decir aquí a ser más felices en el trabajo? Yo a veces confundía los términos de DevOps y gestión de configuración. Él comenta y dice que no, mira. Gestión de la configuración es para amistad de sistemas. Y las herramientas clásicas de gestión de configuración son para amistad de sistemas. Está muy bien que las usen en desarrolladores, pero originalmente eran para amistad de sistemas y es la mentalidad que tienen ellos. ¿Que las usen en desarrolladores? Pues evidentemente encaja muy bien con la filosofía de DevOps, pero es importante, por ejemplo, darse cuenta de que hay desarrolladores que no les gusta Ruby y que depurar un producto que está basado en Ruby les cuesta mucho. Y hay gente que decide no elegir determinadas herramientas basadas en Ruby, por ejemplo, porque para ellos es insoportable. Bueno, cosas que comenta Seth. DevOps como definición. DevOps es... Perdón. Realmente es colaborar para tener una comunicación mejor a un objetivo común y digamos que en el fondo es que la empresa gane dinero. ¿Vale? Si digamos que es una tecnología, que haga hacer una tarea común... Vale, lo que quieras. Pero en el fondo es para que las empresas gane dinero. Y ya está. No hay otra. No es... Si puedes usar... Si quieres aprender, está muy bien, pero en el fondo DevOps es para las empresas. Y son las empresas las que, si te hagan la decisión de adoptarlo, tienen que tener una decisión de arriba. Esto ya lo he contado en otra charla. Pero tiene que venir para que una implantación o la decisión de usar DevOps en una empresa funcione, tienen que creer en esa manera de trabajar los dueños. No puede ser que... Vamos, hay como dos estrategias, ¿no? Digamos que venga... Que promuevan el cambio los técnicos, pero el que tiene que... O sea, hay que venderse a los dueños. Hay que venderse a los dueños. Los dueños tienen que entender. Hay libros asequibles y a lo mejor de negocios para llegarles a ellos. Pero, o sea, es una decisión, insisto, de negocio. Y comenta, por ejemplo, que en principio DevOps no es algo tecnológico. En el fondo significa colaborar. Significa compartir un lenguaje común. O sea, inicialmente, o se ha definido, o sea, ha surgido de comunidades tecnológicas que tienen un problema muy concreto, que era que los administradores de sistemas y los desarrolladores tenían problemas de comunicación, el famoso muro, yo libero mi software y no me preocupo de más, o no acepto despegar este software porque me rompe mi estabilidad. Pues romper ese muro y digamos, será un lenguaje común. Pero en principio, pone como ejemplo conceptos de DevOps pueden utilizarse para que departamentos inicialmente sean muy disparos, como por ejemplo Marketing y Recursos Humanos, pues tengan, compartan una metodología. Evidentemente no van a usar una herramienta de gestión de configuración para convertir información, pero es un poquito la idea. Y en el fondo tampoco es ninguna, nada revolucionario. Es hablar. Hablar y que la gente no esconda los problemas y que no busque culpables. Es la última idea un poco de, sin embargo, otra definición más, que es una manera de, digamos, facilitar que las empresas llegan a plantear sus objetivos y lo que dije antes es lo de la felicidad del empleado. Pues no, por el camino, la felicidad del empleado. Hay que argumentar eso, que como se está haciendo popular, todo el mundo quiere empezar a usarlo porque, pues ahí surjan falacias. Dice, pues, las empresas dicen, ah, mira, tú eres cliente mío o yo quiero que seas cliente mío y yo sé que estás interesado en DevOps, yo te vendo DevOps. Si tú me lo compras, pues te he vendido y mi cuenta de resultados mejor. Pues eso, esto es un poquito lo mismo. Creo que DevOps surgió en el año 2009, en Bélgica, un poquito la historia. Había una definición, yo lo de la definición original, pues sí, más o menos habría, pero ahora hay definiciones para cada empresa que quiere vender algo y tienen sus palabras, que lo comentan. Este es el artículo que voy a mencionar, voy a ir muy rápido. Habla de los 10 mitos de DevOps. Podría detenerme en cada uno. Realmente es decir que no existe como tal un puesto de trabajo de DevOps. No existe. Eso no, no hay, no hay una bala mágica de decir, yo contrato un DevOps, un ingeniero DevOps o, y esto arregla todos mis problemas. Pues no. A no ser que tomes la decisión de que, o sea, insisto, los dueños de la empresa tomen la decisión de decir, hay que implantar una nueva forma de trabajar si tú intentas aplicar técnicas de presupuesto de empresa no va a triunfar. O sea, es así. No hay, Lo he dicho, no es la bala mágica o la panacea para resolver todos sus problemas. No sé si sabéis que Amazon sacó una certificación de ser DevOps. Pues eso es un absurdo. Pero bueno, te puedes sacar la certificación, te cobran y ya está. Eres DevOps. En DevOps no es usar una herramienta de gestión de configuración. A ver, las empresas detrás de los productos han hecho un esfuerzo muy bueno de que nos familiaricemos con los conceptos, con la manera de trabajar. A mí me parece que si tienes la oportunidad de usar las herramientas, úsalas porque te facilitan mucho la vida. Tiene un coste que tienes que aprender a usarlas y que la gente con la que trabajas se adapte a ellas. No es gratis hacer las cosas, no es una comida gratis. O sea, Ansible, Chef y Puppet Labs hacen muy buena labor. Yo creo que hay que, si somos técnicos, hay que empezar a usarlas y quedarte con una. Usarla y ya está. y aprender. Y a lo mejor a cabo del tiempo cambias de opinión y dices, pues no me gusta mucho o te decepciona y cambias. Pero también, no pasa nada. Pueblo ahora mismo. No es solamente para ingenieros y operadores o administrador de sistemas. DevOps no es ir a conferencias ir a conferencias de DevOps y ya está. A ver, ayuda, está bien. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo no soy aquí fuente de autoridad de nada. Yo llevo un poquito con esto intentando enterarme pero digamos procuramos o cogemos como excusa reunirnos una vez al mes en el grupo de Madrid para compartir experiencias. Y ya está, es interesante. DevOps no es usar la nube. A ver, yo creo que la nube como se entiende sería muy difícil de gestionar sin herramientas de DevOps. y si tienes un problema la nube te ayuda a si quieres digamos quieres sacar tus servidores fuera de tu organización y hacer una prueba con costes controlados y y que digamos no te afecte al rendimiento de tus máquinas internas o hacer una una prueba que a lo mejor te cuesta un poco más pero dices tengo presupuesto me hago una prueba a llevarme mi software fuera a desplegarlo a ver como como trabajo te puede ayudar pero como tal usar la nube no es no es usar DevOps como tal. Esto es un poco del hace unos eso en el 2009 hubo una serie de charlas famosas de las grandes empresas o startups que es ya no ser grandes empresas que explicaban como aplicaban ellos DevOps hacer lo mismo aplicar las mismas técnicas que las grandes empresas tampoco una vez más no tiene sentido no es así o sea que lo que haga te viene bien entender como han hecho otros evidentemente para para resolver tus problemas o ver como han hecho otros pero de la misma manera hablar con la gente que venimos a las charlas después de las charlas y explicar como que problemas hemos tenido como nos hemos resuelto o que nos ha surgido también tiene valor y como tal aplicar recetas de otros a ti no te van a ayudar o si pero en principio DevOps no es usar lenguajes modernos tecnologías de moda Ruby Go en vez de lenguajes tradicionales los lenguajes están para quedarse durante muchos años y si alguien tiene un problema desplegando comunicándose con un departamento de desarrollo es independiente del lenguaje independiente de la tecnología yo se o sea se puede desplegar en Windows con herramientas de DevOps no pasa nada te cuesta un poco más las herramientas están pensadas únicamente para Linux o Unix pero se puede y DevOps no es no es una palabra de moda más digamos como tres es un poquito otro pero bueno yo creo mainframes o dañ si comparte cosas pero otra para mi opinión informada a mi me a ver Catherine me me parece muy relevante por dos razones porque es administrador de sistemas y hay pocas y porque sabe de lo que habla y lo explica muy bien en sus vídeos o sea he puesto un enlace en vídeo las transparencias están ahí que comenta eso que DevOps está muerto y la realidad de DevOps pero él hace énfasis en que en el fondo que es DevOps DevOps es empatía es hablar con la gente es decir a ver estamos trabajando los dos tenemos que hacer algo adelante no tiene sentido eso de tú trabajas porque yo te doy algo que hacer eso no tiene sentido bueno comentar eso a lo mejor ella es administradora de sistemas con lo que está aportando cosas para su administradora de sistemas el concepto este de administrador de sistemas que no habla con nadie está todo el rato enfadado si alguien le pone un problema le chilla hay que intentar desterrarlo hay gente que tiene muchos conocimientos y le cuesta mucho tratar con usuarios pero son personas y hay que entender a la gente por qué a lo mejor te vienen con prisas o por qué necesitan sacar eso y no les entiende a ver si tienes que adaptarte a su lenguaje entender lo que quieren decir y y hablar ella hace el énfasis en que la cultura es muchísimo más importante que las herramientas había una frase que es digamos los más viejos del lugar dicen que ellos llevan haciendo muchos años DevOps antes de que se empezara a hablar de DevOps pues igual se puede hacer DevOps sin herramientas de DevOps se puede hacer DevOps con Bash se puede hacer DevOps con ShareScript a ver te va a costar mal y es más feo y es difícil mantenerlo pero bueno lo dicho es interesante coger ideas y aprender de la gente que sabe os dejo las aquí me vais a perder un poquito aquí me he puesto estas son mis opiniones que se me ocurre a mi que es hacer DevOps en España pues nada otro enlace de una revista que dice vamos a oye que esto hay que hacer DevOps que el 72% de las empresas en España van a hacer DevOps y en el resto del mundo 60% pues venga oye hay que implantar DevOps oye que me rabia una revista que he comido el otro día con no sé quién hay que hacer DevOps da igual hay que hacerlo ya está pues nada y si lo queréis leer bueno aquí cuento una serie de cosas para mí es un poquito más complicado hacer DevOps en España lo cuento un poco hay retos o retos culturales vale que hay en España hay que saber cuál es la cultura de tu empresa cuál es la cultura o qué cómo cómo funciona mi departamento eso no nos lo solemos preguntar cuáles son los valores a lo mejor esto ya me pasó un poco habría que tener si quieres aplicar un poco o sea quieres aplicar DevOps tienes que tener una estrategia de adopción de la cultura o sea para mí es muy importante la cultura en mi experiencia laboral aquí se perdona bastante mal fallar a veces no siempre es una opción entonces DevOps fomenta equivocarse equivocarse pronto y equivocarse barato sé que estoy traduciendo en inglés pero es un poco así y es en España lo normal es que tengas presupuestos ajustados creo que lo vuelvo a mencionar más adelante me estoy pisando a mí mismo normalmente no tienes ordenadores para probar menos mal que los portátiles ahora son más potentes y podemos hacer pruebas pero no es no es lo mismo y para mí o en mi experiencia otra de las partes que es importante en en DevOps y también digamos viene parte de la parte o sea coge un poco de ideas de la parte de Agile son las retrospectivas o los postmortems sin echar la culpa a la gente o sea ha habido un problema se ha roto se ha caído el servicio pues vamos a ser constructivos e intentar que no se repita y a lo mejor volver a pensar cómo estamos haciendo las cosas porque no es culpa de nadie es culpa de todos comento tema de costes en España pues eso hay alguien una empresa que tenga servidores que le sobren para hacer pruebas vale pero pocos normalmente es eso los ordenadores están apurándose hasta el último el último RAM o sea el último mega el último tanto por ciento de CPU y el último tanto por ciento de disco hay empresas que usen cloud para algo digamos sí o a no ser que diga usar la cloud para decir lo he comentado antes un poco decir necesito ampliar y hago una prueba tengo presupuesto que es una ventana de costes y dice ¿puedo hacer una prueba? ¿puedo usar la tarjeta Visa de la empresa para hacer una prueba que en el fondo va a mejorar cómo trabajamos? pues es difícil conseguir la tarjeta de la empresa ¿alguien hace test? todos todos los test tienen un coste ¿alguien hace pruebas de despliegue? no digo las pruebas de los backups eso van a trachar aquí también es como yo de momento estoy en España estoy buscando un poquito que me deis el feedback me interesa si sabéis tenéis experiencia migrando CPDs hablamos un poco después de la charla cómo consolidar CPDs bueno ahí comento eso que en general como hay DevOps es mucho de lemas es decir coges un lema y dices mira si repites si has hecho lo mismo n veces para un n no demasiado grande automatízalo no hagas no tires de la línea de comandos para hacer un bucle que te resuelve tu problema no automatízalo y desarrolla un poquito de software no pasa nada esto me viene de la parte de Cisar o cómo migrar de una herramienta a otra o de un producto a otro y ya un poco termino de esta parte de España ¿a quién realmente le importa a alguien si usa o no usa DevOps o un poco igual a la gente que lo que quiere es sacar su trabajo adelante empezar trabajar y salir y sacas a mí personalmente bueno yo la experiencia que tengo es de administrar sistemas pero no tanto de operaciones en este trabajo haciendo muchas operaciones y para mí es difícil integrar operaciones para automatizarlas para mí si tenéis la porque todavía no he conseguido que se implante DevOps donde se trabaja otro problema que pongo es en general cuando estás hablando de herramientas o de implantar nuevas maneras de trabajar a gente que lleva muchos años trabajando de la misma manera es muy importante como decía Catherine en la empatía y tienes que hablar de evolución no de revolución o sea no tiene que ser o sea tiene que ser un cambio suave o al menos no rompes la manera de trabajar porque entonces vas a tener la gente en contra y no vas a tener éxito bueno en mi experiencia es muy difícil tratar los logs se generan muchos logs y nadie los lee y bueno pues al final te toca leerlos eso no es de voz desafortunadamente y para mi también es difícil tratar con soporte que te abren incidencias les pagan por abrirte incidencias y usar herramientas de monitoreación clásicas que no están nada integrado eso para mi es más complicado que todavía no sé cómo encajan las de lo que quiero decir y realmente esa manera de trabajar tú no la vas a cambiar porque intentes adoptar tendencias de voz la empresa va a seguir trabajando así bueno ya vamos terminando vuelvo un poco a lo del principio hablando sobre de voz de voz gestión de configuración automatización de la infraestructura la idea la idea es que tienes que estar preparado para compartir para que si tú estás describiendo tu infraestructura de una manera que más aparte de ti mismo más gente entienda eso alguien lo pueda leer y lo pueda iterar y pueda que sea eso repetible ¿vale? y que si tú haces un cambio que sea idempotente eso no eso es digamos la definición clásica de dos que los cambios que tú apliques sean idempotentes es decir que tú hagas un cambio lo puedas repetir lo puedas despegar mil veces y no tengas sorpresas que te que puedan que puedan hacerte pruebas que puedas testear tu infraestructura descrita con tu lenguaje y que en un momento dado puedas extraer o puedas sacar un un entorno desde cero que sea idéntico a como tú quieres que sea ¿vale? y eso una vez en España es muy difícil para mí bueno esta es una la única transparencia que he repetido de la charla anterior que es y sigo después de cuatro meses con ganas de aprender cualquiera de estas palabras o de estas frases que no me da tiempo nunca a aprender esos son clásicas esos son conceptos clásicos de manufactura de de productos de fábricas hay conceptos de Kanban de método Toyota y si bueno un año de estos aprenderé y esta es la última transparencia para para usar DevOps o para aplicar DevOps tienes que querer usar DevOps ¿vale? tienes que tener ganas de usar DevOps y esta película es también y muchas gracias por esta apariencia si alguien quiere tiene dudas tiene dudas quiere preguntar algo insultos cuando hablas noto que aunque hables de que DevOps no es herramienta muchas veces siguen sacando el tema de que el Config Management es DevOps y eso como una como administrador de sistemas para mí a mí me cuesta todavía disociar los dos términos para mí sigue siendo lo mismo pero bueno espero que me hagan cambiar de opinión para eso tengo para eso estoy siendo un poco otro ¿tú crees que haya una empresa en España que haga DevOps o que siga esos conceptos de Lean como los que siguen no sé las empresas de Estados Unidos por favor es decir americano soy escéptico y no lo sé no lo sé a lo mejor alguna no sé leyendo esas ofertas pero que publica en esas todas entonces todas lo hacen ¿y qué crees que falta para que nos no sé nos inspiremos y demos el salto de que no nos creamos que de verdad somos grandes nos hace falta viajar ir a a donde la gente ha aplicado a ir a aprender inglés ir a conferencias en inglés que te expliquen lo que realmente es aplicar DevOps y la gente que está liderando el movimiento de manera más o menos informal pero está liderando te expliquen nuevas maneras o la manera que ellos lo hacen cómo lo hacen ellos desafortunadamente es que lo inventen ellos lo siento ¿crees que también de toda la gente que se ha ido a trabajar a empresas afuera ¿crees que cuando regresen también traerán ese tipo de know-how de cómo mejorar esa parte y bueno también las startups que se creen ahora que quizás tengan más esa mentalidad de que tienes contacto con el con los dueños de la empresa y adopten más estas ideas que quizás un sitio grande como la consultora gigantesca que consiste en por eso a ver respondo lo fácil las startups lo tienen más fácil para aplicar DevOps porque no hace falta mucho dinero para implantar DevOps en una empresa que todavía no tiene nada ninguna tecnología implantada o sea si si partes de cero es más fácil por ejemplo a mí me está costando mucho entender tampoco tengo mucho tiempo pero entender cómo ha implantado una serie de herramientas otra persona en mi mismo departamento que ya no está eso pasa en todos los sitios para mí las startups es un sitio fácil en el que si alguien quiere si se toma la decisión de arriba de aplicar de Ops y aguanta si tienes presupuesto suficiente para aguantar eso lo puedes aplicar y al final si la empresa tiene éxito pues podrías presumir de aplicarlo y sí creo que ha habido alguien que se va a trabajar fuera y ha vuelto uno yo no lo conozco no lo conozco no lo conozco no lo conozco hola perdona yo es que yo soy de desarrollo hola ¿se me viene? ¿sí? hola sí y yo estoy muy pronto de la salga pero yo vengo de la parte de desarrollo entonces yo no he visto nada de CEP es decir para mí la idea que yo tengo es que la gente de operaciones y la gente de desarrollo se comunique a través de ciencias en la mitad o tener mucha más comunicación pero no he visto no veo hasta qué punto eso realmente ocurre sobre todo en sitios más grandes no sé si o sea el cambio cultural al que estamos hablando no solo la salga de la punta de la punta y quizá por ejemplo en la parte de desarrollo sí tenemos desde hace muchos años y que ahora están llegando a la gente de operaciones de administración pero pero yo el cambio de ese cultural de eliminar los hilos es lo que veo más complicado y no sé como lo veis son otros sitios grandes que para mí es lo más romper de DevOps no tanto la herramienta de automatización que como has comentado pues puede uno tener un bus y ya ya tiene automatización más cutre o menos cutre te va a costar más si usas una herramienta más antigua te va a costar más o sea va a costar más tiempo y más dinero posiblemente la herramienta cuando hay alguna descripción de automatización tenía que hacer la lengua de desarrollo la lengua de operaciones los dos juntos ¿por qué? por ejemplo cuando uno tiene un servidor o unas aplicaciones o una base los dos los dos tienen que hacerlo los dos y la idea y la idea es que se realimente la herramienta tienen que poner un lenguaje común o sea a ver yo no aquí insisto no estoy sentando en catedrán y yo no sé quién para decirle deciros cómo hacer las cosas pero la idea es tiene que tener un lenguaje común entenderse que no haya la famosa frase de mi equipo funciona vale pues es la famosa respuesta de vale pues me llevo tu portátil quita los cables me llevo tu portátil al CPD y salimos con eso que no o sea hay que pero los dos tienen que adoptar una manera de trabajar común estar de acuerdo y entender la herramienta si es que va a utilizar una herramienta que van a manejar con la que van a fundar las bases de ese proyecto de implantación les tiene que gustar los dos la tienen que entender los dos no todo el mundo sabe de todo yo por ejemplo recuerdo que a la gente a los desarrolladores os suele gustar más chef y a los de sistemas nos suele gustar más papel y a los que no les gusta ruby les suele gustar más sensible y así y la siguiente herramienta que se habla entonces son dos mundos diferentes y tienen que hablar igual y a lo mejor siempre me ha hecho la frase dice cuando o sea evidentemente tú empiezas a utilizar una herramienta el que tiene más experiencia en utilizarla la va a utilizar mejor si alguien que no sabe tanto te hace cambios no los va a hacer bien a la primera o a lo mejor no lo entiende bien pues el que tiene más experiencia es el que corrige y puede ser cualquiera de los departamentos el que corrija al otro el desarrollo va a tender a programar más el lenguaje que te describe la infraestructura y los de sistemas a lo mejor van a ser más jerárquicos o van a centrarse más en el inventario por ejemplo o mantener los servicios no sé y aparte depende mucho del lenguaje que utilices si tú eres más de si tú desarrollas con Ruby por ejemplo a lo mejor te encaja muy bien Chef pero no lo sé si tú eres de Java a lo mejor no te encaja bien Chef pero no lo sé yo no es tanto la valor de las herramientas como efectualmente es decir por ejemplo yo trabajo en un empresario con una conversación grande entonces el hecho de que estén separados en silos de operaciones de desarrollo y de fortaleza en muchos sitios ni siquiera son de la misma empresa hace que ni siquiera algo tan sencillo como una compartición de conocimiento a nivel de una wiki que ni siquiera estamos eso en muchos sitios ni existe entonces por eso mi duda o mi pregunta más relacionada por un cambio cultural digamos de establecer de manera programativa entre los dos equipos de operaciones y desarrollo y no habitualmente la comunicación que suele ser a tener que una herramienta de tickets es un poco complicado hacer deboca herramientas de tickets a ver porque no compartes no compartes conocimiento realmente estás reportando problemas y buscando una solución ahí no hay conocimiento como tal ahí hay datos la promesa de devops es que no tengan falta wikis sino que está autodocumentado tu código que describe tu infraestructura lo entiende cualquiera cualquiera de los dos departamentos y esa es tu documentación y hay un código un repositorio común de código en el que todo el mundo tiene acceso también es difícil si son dos empresas y todo sí y luego por ejemplo ¿cómo se suele gestionar o se podría gestionar el tema de la separación de digamos decir que alguien de desarrollo podría meter un cambio en la consultación que vaya directamente a producción ¿cómo se comportaría alguien con operaciones? ¿tendría que haber esos cambios? en un equipo de pocas personas donde uno o dos personas más sencillo pero hay equipos más grandes con diferentes separaciones hay que gastarse el dinero tienes que mantener varias ramas pensando en git varias ramas y varias versiones varios entornos que tengas diferenciación de entornos y tus entornos todos estén descritos en tu infraestructura estoy hablando de un ideal no estoy hablando ojalá lo tuviera yo pero esa es la idea si solemos tener en torno de desarrollos en torno de pruebas en torno de producción en torno de producción o sea yo como desarrollador no tengo nada de código sin probar porque es que sí bueno nadie que conozca porque directamente produjo un desastre pero a ver en sistemas es más hay herramientas vuelvo a la parte de las empresas que están detrás de esto de implantar herramientas de gestión de configuración están promoviendo análisis sintáctico del lenguaje de descripción de infraestructuras que hace un poquito de estrés pero al final el test que te vale es desplegar tienes que tener una máquina en la que puedas desplegar una cosa de cero y ver que tal se comporta y o sea es decir tienes varios entornos en el que tú haces un commit de tus cambios y la manera de probar que eso está como tú quieres y se comporta como tú quieres es desplegar ese entorno de desarrollo de preproducción y a lo mejor el de producción te merece la pena que lo mire más gente que no te fíes de los comités o sea a lo mejor tienes que poner un circuito de aprobación más duro si tienes incluso comités de aprobación de cambios es un circuito más duro os puedo dar el ejemplo de cómo lo hacemos nosotros aquí en Twentia tenemos alguna nos interesa mucho y hemos estado avanzando durante los últimos años en este sentido por ejemplo nosotros tenemos un repositorio de Puppet que es el que escribe la infraestructura de producción y tenemos virtualizados todos los entornos los mismos que hay en producción los tenemos disponibles para los desarrolladores es decir tu desarrollador puedes levantarte una máquina virtual que sea exactamente igual que el host donde tú quieres desplegar tu software tú haces tus cambios de infraestructura ahí los metes en el Puppet directamente y los puedes probar cómo se desplegan en tu host y cómo funcionan luego con esos cambios haces una pull request la pull request se prueba en Jenkins igual que se ha probado cualquier código es código al fin y al cabo se revisa efectivamente también por tus por peers por gente del equipo de operaciones por gente del equipo de desarrollo y acaba yendo a producción con los cambios que ha metido el desarrollador por ejemplo otra aproximación que también tenemos que también me parece muy de voz todo el mundo sabe cómo se despliega su software tienen a mano el repositorio y lo pueden cambiar pueden cambiar las dependencias pueden cambiar las versiones de todo otra cosa que hacemos es intentar que el equipo de operaciones proporcione herramientas y frameworks para que los desarrolladores definan cómo se despliega ese software o sea yo no yo no provisiono el entorno pero yo le doy a Pedro por ejemplo la posibilidad de con unas herramientas sencillas cambiar cómo se provisiona tanto su entorno de pruebas como su entorno de desarrollo o cómo se construye y se despliega su software entonces los equipos de operaciones se convierten un poco más en equipos de desarrollo de desarrollo de herramientas pero de desarrollo entonces al final somos todos equipos de desarrollo no hay esa figura del BOF desaparece porque al final no hay un equipo de sistema que tiene las contraseñas de root y un equipo de desarrollo que es el que les va a ir poniendo tickets sino que tú necesitas un entorno de desarrollo yo te quedo en su entorno de desarrollo y lo que te propone es las herramientas para que tú lo modifiques y al final somos todos desarrolladores yo no me dedico a temas de sistemas yo soy Android pero trabajo aquí en 20 con Oscar para que os hagáis una idea se ve que José Carlos trabaja en temas de Android todos los repos de todos los proyectos relacionados con los desarrollos de Android dentro de 20 están configurados de forma que la pipeline de desarrollo que se sigue desde el principio hasta el final la parte de configuración de testing cómo se hace una release cómo se despliega si quiero hacer una versión de preproducción está absolutamente configurado todo dentro del repos gracias a un proyecto del que creo que ya han hablado la gente de 20 en algunos eventos se llama Travisify que nos permite de una forma muy sencilla y con archivo IML configurar cómo sería la pipeline de un desarrollo y decir bueno, pues lo que estoy haciendo ahora es sobre esta rama quiero crear una serie de jobs de desarrollo que solo va a correr la configuración de los test unitarios y que va a ejecutarse cada vez que haga push si hay que hacer un cambio en la configuración de ese repositorio en esa pipeline de desarrollo se hace sobre el propio repositorio y el resto de los compañeros y alguien de otro equipo que esté interesado o si la gente de Demos o si la gente de Demos lo quiere mirar le da un vistazo se aprueba se aprueba y se empuja ¿no hay preguntas más? Hola yo trabajo en una empresa donde es tecnológica y nunca hemos tenido ni hemos hecho ganas de desarrollos y ahora por necesidades pues estamos haciendo un equipo más orientado a desarrollo y pensando en los perfiles que necesitábamos para algo así y recordando cuando hemos hecho pequeños desarrollos ese muro entre sistemas y desarrollo hemos visto como muy lógico el ahorro que supondría tener perfiles mixtos que puedan hacer tantas cosas y que puedan encargarse tanto de la parte del sistema como de la parte del desarrollo entonces eso me chocó un poco a lo mejor es porque es una empresa bueno porque este departamento sería pequeño pero me chocó esto un poco con el coste que comentabas que puede tener implantar una metodología de vos porque yo pienso que al final es justo lo contrario esto me va a dar un ahorro si tengo esa colaboración pues puede ser más mejor lo que hago es implantarla cuando no la estamos practicando antes si es un proyecto nuevo puedes tener puedes implantar metodologías nuevas en maneras de trabajar nuevas si es un proyecto o una empresa que lleva mucho tiempo haciendo las cosas de esa manera todo tiene un coste lluvia por ahí evidentemente lo ideal es que si se toma la decisión de utilizar una técnica nueva pues que todo el mundo comparta la idea y todo el mundo tire del carro y luego tenía una pregunta que es un poco una tontería pero puedes hacer devops tú solo si tú por ejemplo eres el responsable del desarrollo y del sistema entiendo que no te queda otra y eres devops es un ejemplo muy fácil si tú tu perfil normalmente es administrador de sistemas y quieres aprender un lenguaje y quieres aprender a desplegar desarrollar en una web tu tendencia normal general va a ser procurar perder el tiempo lo menos posible describir cómo va a ser tu infraestructura y repetir como dices cómo vas a estar aprendiendo el lenguaje vas a cometer errores y lo que no quieres es repetir los mismos errores siempre y de la otra manera si eres un desarrollador y quieres montarte un entorno propio para ti y que no afectará a nadie más estás aprendiendo cómo desplegar no estoy decidiendo que aprendas a cómo administrar sistemas sino estás aprendiendo cómo desplegar o cómo va a funcionar mi software cuando lo despliegue te montas tu infraestructura o sea es un perfil listo un proyecto digamos puro de desarrollo de infraestructura hecho por un administrador de sistemas es un proyecto de desarrollo punto es un proyecto es un desarrollador o sea hay una manera no sabemos otra manera de hablar es desarrolladores de infraestructuras sería el nuevo concepto de un administrador de sistemas que se pasa en el mundo de voz ¿Vamos a preguntar más? Me gustaría ponerle leña al fuego quería agregar lo de los desarrolladores primero veo que seguimos con la idea de que DevOps es un título o una descripción de un puesto de trabajo y no como considera que Senior Agile no tiene mucho sentido lo que veo que lleva a DevOps y un poco también lo de la nube en parte es que operaciones o sistemas lo que tiene que ser es un habilitador del negocio y el negocio produce valor en parte gracias a los desarrollos también de que haga otras cosas como traficar drogas y bolsa etcétera y que es lo que ha hecho un poco esto de la nube es que la infraestructura se ha vuelto un servicio y al proporcionar como APIs entonces los desarrolladores tienen más contacto con esa parte en parte también como lo que ha comentado Oscar como ha hecho en 20 por ejemplo también otra parte que sobre los muros que hay de desarrollos y sistemas es porque antiguamente se tenía mucho se tenía mucho ese rol de que desarrollo hace la funcionalidad si operaciones las mantiene y cuando fallan en producción operaciones es el único responsable y también esta filosofía o metodología lo que buscan es quitar esa barrera y hacer que también desarrollo y se preocupe lo que está en producción que eso es lo que hace gente como Netflix o Google Google por ejemplo se supone que tiene algo llamado el presupuesto de fallas entonces tienes un número de fallas al mes y si te comes esa cuota ellos no te van a desplegar más código en ese periodo de tiempo o sitios como Amazon o mismo Netflix que dicen que si tú lo construyes tú eres el dueño de eso y claro si se daña un sistema que está en producción que subiste tú además de llamar a un tío de operaciones que obviamente sabrá más de sistemas operativos y otras cosas también se avisa al desarrollador que subiese código para que de una mano te ayude y todo esto unido con la filosofía de hacer post-mortem sin culpar a nadie sin buscar a quien echar etcétera y compartir al final es la idea y bueno como comentó Antonio al principio es eso al final la idea es que la empresa haga dinero si se leen de Phoenix Project eso al final es el objetivo porque si la empresa no hace dinero porque si la empresa no hace dinero la empresa se va a pique entonces se va a pique entonces empiezan a hacer eres y entonces te toca a ti esa es mi parte yo quería hacer un comentario sobre todo también comentar algo al respecto de lo que había dicho nuestro compañero de cómo implantar este cambio en la filosofía en empresas en base a la experiencia que he tenido una cosa que es súper importante es implicar en los equipos de proyecto a la gente de sistemas es decir no hay que irse muy lejos para ver que esto ha sucedido en otros campos que no sean estrictamente de sistemas como ha sido por ejemplo el de testing los testers que siempre han sido un estamento aparte hoy en día están integrados en los equipos de desarrollo van a las reuniones van a los dailys y se empiezan a hacer test desde antes de que se empiezan a tirar línea de código los propios desarrolladores siguen ahora metodologías de TDD o lo que sea y lo hacen desde el comienzo pues de la misma manera en un equipo de proyecto en un team allá y la tecnología que esté siguiendo una forma de poder facilitar que haya este tipo de actitud es que haya integrado desde el comienzo a alguien por ejemplo del equipo de infraestructuras que empiece a montar ya los pipelines que empiece a montar toda la estructura de integración continua porque eso no puede llegar cuando ya está el producto hecho o cuando ya tienes X sprints y está desarrollado no, tiene que ir desde el comienzo y es una manera de que haya contacto de que no haya silos pero claro requiere que la empresa invierta porque si su departamento de sistemas está ocupado 100% por tareas de operaciones normales no va a haber quien le meta a alguien en un deal porque no puede salir de ahí entonces yo creo que la manera natural es empezar a integrar a la gente de sistemas en los equipos de proyectos desde el comienzo yo en mi experiencia lo he visto y lo he visto efectivamente ojalá yo tengo tengo una una duda y para para Oscar si 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 es son dos cuestiones una es como como hicisteis como Antonio dice para convencer a las personas que están en los altos estamentos de que DevOps es una forma muy positiva suponiendo que lo hicieseis y la segunda es como como os organizáis es decir dentro de lo que es vuestra función diaria tenéis una reunión al día os encontráis cada dos o tres días tenéis documentos en común que compartís tipo Confluence o como lo hacéis bueno en cuanto a como se lo vendimos un poco a management primero nosotros hemos tenido mucha suerte aquí en Twenty porque desde el primer momento nuestro CTO Luis Peralta fue una persona que ha puesto muchísimo por DevOps entonces nunca hemos tenido esa resistencia que se suele tener en otras compañías que lo ven como como que estás desviando recursos para hacer cosas que no son de negocio al contrario nosotros ya te digo que hemos tenido la suerte de que management siempre ha visto como muy buenos somos esto y ha sabido reconocer su valor enseguida también la aproximación que hemos tenido ha sido muy parecida a la que son los equipos de producto con la filosofía del MVP del Minimum Variable Product nosotros no planteamos arreglar los problemas de 20 completos desde el minuto cero sino que fuimos identificando pequeños pasos digamos en los procesos tanto de desarrollo como de integración release etc e intentamos cada semana cada día coger un pequeño un pequeño silo digamos un pequeño una pequeña parte de eso y automatizarlo mejorarlo muy poco a poco siempre herramientas para empezar lo que hicimos fue partirlo digamos en procesos muy definidos en partes muy definidas y luego fuimos identificando esas partes y las fuimos automatizando mejorando documentando o más que documentando haciendo que la la información o el conocimiento sobre eso fluyese siempre muy poco a poco o sea quizá hoy sea un script antes una operación la hacía un tío que iba se logaba en una máquina hacía SSH y hacía cuatro operaciones ahí seguidas pues coge simplemente esa operación que igual le lleva a alguien quince minutos y solo eso coges y lo automatizas para ti es un trabajo quizá de una hora automatizar esos diez minutos pero claro seis veces que le has ahorrado a esa persona hacerlo ya ha pagado ese tiempo ¿vale? nunca nunca una aproximación así holística de oye vamos a arreglarlo todo tenemos una renta de la hostia y vamos a dejar esto miglado no poco a poco identificando poquitas partes pequeñas y me has preguntado otra cosa y se me ha ido de centro al cielo ah ¿cómo nos organizamos? me has dicho bueno nosotros como hemos dicho no 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 tenemos un equipo de DevOps que tenga que organizar el DevOps de la empresa sino que lo que hemos intentado es sentar las bases culturales de lo que tiene que ser de cómo tiene que funcionar entonces un poco por 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 cualquier equipo de desarrollo al fin y al cabo usamos Canva usamos Scrum tenemos delimitings tenemos code reviews no tenemos nada así como muy complicado y muy novedoso lo único que intentamos es que todas estas herramientas sean comunes es decir yo puedo hacer una code review de un equipo de Android que me pide mi opinión como una persona más experta en cierto en cierta parte que tiene quizás más que ver con el entorno o viceversa yo voy a provisionar un entorno igual le pido a Pedro como experto en Android que me diga cómo va a encajar esto con la cómo ataca la aplicación al servidor ¿vale? entonces si utilizas herramientas comunes y más o menos todo el mundo sigue más o menos la misma metodología es mucho más fácil que haya ese intercambio y que fluya en ese tipo de conceptos y de ideas yo creo que también hay que intentar no volverse loco ¿vale? porque parece que hablamos Oscar y yo y es como aquí todo es perfecto Oscar y yo llevamos intentando automatizar la parte del proceso de subida de una beca a Google Play que es básicamente una release de una aplicación de Android desde que Google hace unos meses no demasiado nos dio la oportunidad antes no había la oportunidad había que hacerlo a mano y es como hay que pensar también en cuáles de las partes que se van a automatizar van a dar un valor y van a ser realmente valiosas para lo que al final tenéis que hacer no os pongáis a automatizar la parte que más os guste cuando en realidad eso no va a dar beneficio a ninguno ni a vosotros como trabajadores de la empresa ni a la propia empresa en este caso nosotros hacer una release de Android cada dos semanas pues no es algo que tengamos demasiado urgente en hacerlo porque se puede hacer todavía de forma manual y aunque el proceso no se puede automatizar del todo siempre hay que hacer algo de forma manual yo creo que tampoco hay que volverse locos y dedicar esfuerzo a las partes que de verdad te van a ofrecer un mejor release y respecto a lo que es vuestro producto lo guía ¿cuánto sea que porcentaje en el tiempo crees que dedicáis aproximadamente a la parte de Boxer y la información y que parte de la fusión es a las tareas y a las tareas que sigamos la calidad pues si te soy sincero yo creo que DevOps que haciendo DevOps no paso ninguna parte del día y paso todas a la vez porque las cosas están hechas de tal forma que yo funcionando en mi proceso normal y en mis proyectos normales a la vez estoy haciendo DevOps quiero decir si yo como desarrollador estoy viendo cómo encaja la infraestructura en mi plataforma y estoy haciendo commits en el repositorio de papel directamente estoy trabajando en mi proyecto porque estoy habilitando mi aplicación a funcional que es lo que quiere mi Product Manager y a la vez estoy haciendo DevOps ¿verdad? o sea separar cuando estoy en modo DevOps y cuando estoy en modo Developer no creo que sea el concepto que se busca y cuando realmente las cosas están fluyendo te das cuenta de que lo haces sin tener que preocuparte específicamente ¿cuántos años lleváis aproximadamente? pues llevaremos casi tres ya ponte dos y pico ¿y cómo crean que la generalidad lleva más el salto para una empresa que quiere adoptar su opción como ambiente? creo que lo imprescindible es tener un equipo de herramientas de desarrollo un equipo que se dedique no a producto en sí sino un equipo que se dedique a ser enable a permitir al resto de desarrolladores hacer DevOps ¿vale? nosotros de hecho teníamos un equipo de DevOps ¿vale? no consideramos que el equipo que llamábamos DevOps los que trabajamos en ese equipo fuéramos DevOps sino que bueno era una forma primero de utilizar un nombre que tenía una más muy bonita y el fondo de la cuestión del nombre era que nosotros queríamos ser la gente que hiciera que la cultura DevOps se expandiese por toda la empresa nosotros no éramos los DevOps ¿vale? sino éramos los que íbamos a permitir que toda la empresa usara DevOps o fuera DevOps o pensara en forma DevOps ¿vale? entonces para mí lo importante es un equipo de desarrollo de desarrollo pero de desarrollo de herramientas internas igual que hay todas las profesiones de ingeniería a ver los ingenieros de caminos utilizan máquinas utilizan herramientas que desarrollan otros ingenieros ¿vale? los ingenieros industriales igual un ingeniero industrial no se van a hacer cosas con sus manos ¿vale? un ingeniero industrial tiene otra serie de ingenieros probablemente industriales también que le desarrollan herramientas para que él pueda hacer su trabajo ¿vale? pues es un poco eso es el yo creo que la forma de meter ahí ese primer ese primer pie es dejar claro es dejar claro a la gente que se encarga de los presupuestos y esas cosas que tú no puedes dejar que la gente que a la vez está preocupada haciendo producto se cueza sus propias herramientas para empezar porque entonces acaba siendo muy ineficiente cada equipo de producto reinventa la rueda yo me hago un sistema de despliegue en mi equipo de 5 personas tú te haces otro tú te haces otro luego no nos encaja nadie tú estás perdiendo mucho más tiempo y al final no nos engañemos los equipos de producto necesitan herramientas de despliegue yo no puedo desplegar código si soy un desarrollador yo no puedo desplegar código si no tengo una herramienta para hacerlo entonces hay que dejar claro que si centralizo esos esfuerzos que si no van a estar diluidos van a ser mucho más enfocados y voy a poder hacer las cosas mucho más transversalmente a toda la empresa y con mucho más foco para mí lo importante es dejar claro que se necesita un equipo de herramientas internas que permita que todo esto suceda una pregunta más muchas gracias Antonio vuelvo a poner la primera transferencia nos gustaría que las siguientes charlas repitierais que no sé no sé si lo he hecho bien o no pero nos gustaría que nos volviéramos a ver tenemos una cuenta de Twitter que es Madrid Ops una lista de correo una página web en la que estamos ahí colgadas las transparencias y las charlas todas las charlas que llevamos haciendo desde hace cuatro años el grupo de Meetup que entiendo que es a través del cual nos habéis encontrado sobre todas las caras nuevas que veo y el grupo de Google Plus creo que tenemos y más cosas pero vamos que entráis por aquí y veis que es lo que nos interesa que es lo que hacemos y nos interesa que hacer comunidad que la gente comparta experiencias y que volváis y ahora también una parte muy importante son las empresas pues ya está gracias aplausos antes de que os vayáis perdonad que viene la publicidad institucional estamos contratando en Twenty si os interesa saber cómo hacemos las cosas aquí y tener más más detalle de cómo se trabaja estamos contratando mandándonos vuestros currículums tenéis ahí en los flyers que os hemos dejado la dirección jobs.twenty.com o menos mandáis a mí directamente oscar.twenty.com y nada más también os animo que por cierto si no lo habéis hecho ya compréis una Sinde Twenty el servicio funciona de puta madre y eso estáis todos invitados a probarlo ¿vale? muchas gracias a todos gracias Antonio gracias